En la Universidad Olmeca, vas a pasarla bien. Porque vas a aprender a disfrutar lo que te gusta y te vas a aventurar a saber más de los temas que te apasionan. Porque de eso también se trata la universidad, de saber disfrutar. Universidad Olmeca. Decide aprender. Elige pasarla bien.